Se mantienen por lo pronto la expectativa, ¿cuál es el paso que van a seguir en base, bueno, pues obviamente a lo que da las peticiones que le están haciendo en este caso al gobierno de la república? Armando, primero que nada, muy buenos días, buenas tardes y agradecer de antemano que los medios siempre estén al pendiente y nos apoyen difundiendo las necesidades que tenemos los campesinos de aquí del norte de Tamaulipas. Con respecto a las peticiones que han estado solicitando nuestros líderes o los campesinos, en este caso pues yo pertenezco al sector social y pues hemos tenido muchos problemas con los costos, todos los insumos y todos se nos elevaron, los precios de venta no nos están beneficiando, no tenemos la seguridad del ingreso objetivo. Entonces nuestros líderes están luchando porque se respete el presupuesto que habían aprobado para la Secretaría de Agricultura. Y creo que hasta ahorita no hay ninguna respuesta y nuestros líderes se encuentran en lucha permanente en la Ciudad de México esperando que nuestro presidente de la república nos dé el apoyo y que le informen realmente de las condiciones económicas por las que pasa nuestro campo mexicano. Gracias. 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 Gracias.